Para nosotros es difícil cambiar los decretos. Lo que nosotros hacemos en la MUNI es adaptar los decretos. Por eso en el día de hoy vamos a tener reuniones con los salones, los boliches, para ver cómo adaptamos ese decreto. Nosotros no podemos cambiar el decreto. Tenemos que circuncribirnos a lo que dice el decreto. Lo que vamos a intentar es poner en funcionamiento lo que dice el decreto. Ayer fue un día importante para la Ciudad de Santa Fe porque hubo cero casos. Y porque además la incidencia, como en algunos meses cada 100.000 habitantes, la teníamos en 900, ahora la tenemos en 7 cada 100.000 habitantes. Ha descendido. Hoy estamos en un momento de decir, empecemos a discutir una ciudad distinta, una modalidad distinta. Y en esa discusión tenemos que sentarnos con los sectores. Pero reitero, el decreto es lo que nos pone a nosotros en lugar cómo nos tenemos que comprometer y qué es lo que podemos hacer. No es incumbencia de la municipalidad, pero seguramente te preocupa el crecimiento de la inseguridad, el accionar de motochorros, los asaltos a mano armada. Estamos muy preocupados. Y esto es parte de nuestra respuesta. Pero también estamos pidiendo reuniones con seguridad. La estamos llegando a cabo. Estamos llevando las problemáticas de la gente al Ministerio de Seguridad. Dentro de los próximos días vamos a complementar, vamos a incrementar las cámaras de monitoreo de la Ciudad de Santa Fe. Vamos a terminar incrementando y haciendo más tecnológico el centro de monitoreo. Eso es lo que podemos hacer. Pero después exigir, pedir. Cada uno tiene su rol. Nadie puede quedar afuera de la inseguridad. Pero cada uno tiene su rol. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla, que cada uno cumpla su rol. La provincia de vacunación a menores, la provincia lo está diagramando. ¿Cómo estás siguiendo el plan de vacunación? Nosotros siempre, cuando se abren los planes de vacunación, estamos presentes, ya sea a través del ordenamiento, a través de lo que significan los lugares. Creemos que hay que seguir. Los datos de hoy nos indican que el 60,4% de los antefecinos de la Ciudad Capital ya tienen las dos dosis. Y cerca de un 70% con una dosis. Hay que seguir incrementando la vacunación. Esa es la única salida. ¿Cuál es tu posición y tu opinión sobre el uso del barbijo? Bueno, el uso del barbijo en los lugares públicos. Ayer lo vimos en las canchas de fútbol. Nadie lo tenía. Hay una diferencia entre algunos y otros acerca de la utilización del barbijo. Yo creo que hay que tratar de usarlo lo que más se pueda. Esto nos ha salvado la vida. Y nos puede seguir salvando la vida ante otras patologías. No está de más usarlo. No está de más usarlo. Ya nos hemos acostumbrado. Es una buena costumbre usar barbijo. Hiciste referencia al fútbol. Hoy juega Colón. Va a festejar el campeonato. Hay una serie de actividades programadas. ¿Qué tarea le cabe al municipio dentro del operativo? Se ha trabajado mucho. El municipio tiene dos tareas específicas. Primero, el control del tránsito a través de sus inspectores. ¿Cómo se llega al estadio? Y segundo, controlar el aforo. Que no se exceda el aforo que le han determinado las organizaciones internacionales y también el municipio. Esas son las dos funciones. Nosotros no podemos controlar qué pasa dentro del club. No podemos controlar qué sucede al ingreso del club. Nosotros tenemos dos funciones específicas. El tránsito y controlar el aforo. Pero llegado un momento que ese aforo llegue al límite, nosotros se lo haremos saber al club y a la policía. Allí termina nuestra responsabilidad. ¿Será el intendente Emilio Jatona en la cancha esta noche? Tengo una agenda bastante comprometida, pero va a ser una fiesta. Esperemos que así sea. Y si es una fiesta para Santa Fe, es una fiesta para mí también.